chivo, no sentí frío no, ahorita la verdad siento riquísimo porque me ha dado calor, calor, mucho calor y este, no, mentira, Miguel yo le escuché enojo así mira Wendy mira amigo, está listo el agua ya iba para afuera chiquito el miedo chiquito el miedo mira que ya mira que ya en el facebook dos fotos de una vez mira güey quería leer mensajeando no, es que tan bonita la tuve tiene valor enseñar el chap de whatsapp no es verdad creo que es suave, hasta lo pensó nada, bechela si, tengo valor, una mentira te reto a que enseñes todos los contactos contactos de whatsapp no tiene valor es un reto mejor que me topen a tiro y no come frijoles mejor que me topen a tiro ahí pueden ver el miedo que tiene la mujer ya saben, verdad acompáñenme por favor bueno, vení conmigo bueno, vení conmigo ahí me lo trae, Nere si, yo creo que alguien cuando en realidad no sé, va a ver si alguien digamos por ejemplo, tu novio te diga, Pati que, Pati, te quiero revisar el celular que lo diera yo tengo una gargantilla más llena, Patricia ay, mira, se me dejó un chove que era? que, yo, es una gargantilla, mira, tú la puedes poner a vos te la puedes poner, a vos te la puedes, 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 agarra aquí un garito ay, se da la mil para la parte de la playa, mira, que para los elotes yo te digo que aquí hasta la playa se agarra el que? a los pedazos de la playa se agarra no estoy diciendo que la huente yo creo que hasta la playa tiene dueño será? porque mirar yo sé que esto ya está privado si ya está privado y unos grandes racimos que dan venga Pati para acá venga a ver los racimos de coco no, si los racimos de coco se me antojan ya los vamos a descojar uno no, no, no yo quiero uno no, no puedes ir como va solo vamos a ir a verlo que rico ahora si estoy sintiendo frio ahora si estoy sintiendo frio ahora si estoy sintiendo frio se ve bien vergonla la silueta la silueta la silueta si ahorita si es bien bonito más para allá en la nube si quiero una foto nunca me tomen una silueta mira esos bichos mira que rico mira que rico aquí no puedes alcanzar uno de esos no, pero como nosotros nos andamos robando nosotros lo andamos viendo aquí y la pati bien que coquito es que es bien y lo puedes tocar si quiere ver? no, le va a regañar y la wendy lo puedes tocar si hombre no, dejala pati no, no se va a dejar no se va a dejar no se va a dejar vaya 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 los toco no se va a dejar 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 mira eso la isla si fuera isla no nos muriéramos de hambre porque hay coquito todo el tiempo no vamos a comer coco hay un tiempo que te vas a comer todo el palo de coco no tampoco y si no echan coquito tienes que esperar te vas a morir de hambre esto es survivor una fogata hay que hacer una fogata acá una fogata vaya mirar aquí se pueden poner otro palo más aquí al centro se le puede echar este eh más este como unas estopas con el coco ya está seco yo quisiera venir a hacer una fogata miren pero este ya en el oscurecer bien bonito si obviamente la fogata una fogata por favor diosito ilumínala por favor ilumínala dios mío bendito nosotras ya le hemos hecho una fogata nosotras ya le hemos hecho goritas palmeras osea haganme bullies por lo que acabo de decir pero no me gusta hablar miren porque ustedes me hacen bullies que a todos nos hacen bullies cuando se equivocan me hacen bullies así que yo no sé ajá que para ti venir acá con tu pareja mira un ratito enfocame en el atardecer solo un ratito espérate 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 y es y con un mexican no no porque dice que se sienten así como ofendido ofendido de cariño pero sí me gustaría venir con un mexicano como un macho que traiga chile habanero para que él me venga cocinara cabe porque obviamente todos los mexicanos saben cocinar con chile saben cocinar con picante y todas las cosas para que traiga el chile y venga a cocinarme yo quisiera que quisiera que quisiera que un mexicano le hiciera qué tipo de comida yo solo le dijera sorprenden mi amor porque o sea los mexicanos desde los mexicanos hay que esperar de ellos o sea que uno quede bien sorprendido satisfecho con lo que le pueden hacer de cenar de comer de merendar y todas las cosas lo que él pueda cocinarme o sea la longaniza bien asadita también porque a mí me gusta una longaniza como picante si hubo aprobado una de esas ustedes que piden rico o sea que la cocina no a mí me gusta con huevo picado con cascarones sin cascaro pelado pelado le gusta pelado y duro a mí me gusta agua de duro eso es lo que no me gusta del juego bien tibio ay qué linda qué hermoso cuando nunca ha salido voy a atardecer más y yo obviamente estaba emocionada es lo que ha sido la niña emocionada feliz si en realidad me gustaría ir de la mano para el agua así dando los besitos de lengua y toda la luna así y ya ir a meterlos al agua para que me cocine o sea la cosa ahí me puede cocinar también adentro del agua te va a cocinar si me puede cocinar adentro del agua si todo se puede en el agua solo puedes poner una cocina tienen patas verdad son voladas así y adentro del agua podemos estar bañando o podría llevarte el desayuno el almuerzo o puede llevar el desayuno cena almuerzo o alguna merienda por ahí dentro del agua que es bien rico como algo romántico va algo romántico no hombre o un cafecito tomándose un cafecito de caliente ahí a la orillita de la playa del agua del mar no hombre a mí sí me gusta lo romántico yo soy cursi la verdad para eso yo sí soy cursi así que espero algún día que algún mexicano me venga a cocinar algo rico que venga aquí a pasarla genial que la venga a pasar este no sea feliz conmigo verdad y con todos los chicos si también quieren pero algún día va a llegar el amor de mi vida me va a tocar la puerta toc 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 y me dice soy el mexicano de tus sueños mamacita y yo bien así bien asombrada de todas las cosas pero obviamente de verdad yo tengo que estar completamente enamorada de esa persona tan bella para que ya haya química entre los dos verdad tú me entiendes verdad chauve si claro por eso es lo que me gusta y bueno pues aquí vamos después vamos a recetar el agua y todos vamos a estar sentados acá y vamos a estar con la fogata aquí vamos a gastar las chispitas de juego vamos a salir por todos los lados por esa pasión por ese amor pasión dijo pasión de gavilán para ti pasión de gavilán pasión de gavilán quién vio esa novela yo yo que novelera esta bicha pero la nereida en canal dos la daba pero en telemundo 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 cabal no es bonito venir aquí la verdad sinceramente uno de vez en cuando cuando puede y tenga tiempo y se puede verdad puede venir uno acá a pancar Sí, papi. Uy, papi, venía a dejar las penas porque el atardecer es tan bello. Que vieras que me molesta la grita. Sí, hola, mi Lex. Ya estoy con aire sin tener.